Sobre el caso de China continental y de Taiwán, yo no he querido emitir ningún tipo de opinión porque yo he sido una persona que fue muy bien tratada por Taiwán, invitado, condecorado por el gobierno de Taiwán hace unos años y mantuve siempre una buena y armoniosa relación de colaboración con ellos durante los últimos años o durante los últimos muchos años. Y yo considero que la República Dominicana hizo uso de su facultad para determinar qué es lo que más le interesa en cuanto a la conveniencia y las ventajas que puede obtener sobre la relación con un país y con otro. Y mi misión es respetar la decisión que ha tomado el gobierno dominicano. Pero no quiero emitir ningún comentario comparativo entre ambos países, que yo creo que tanto Taiwán como China continental, ellos por su cuenta tienen unas relaciones comerciales muy estrechas y muy cercanas, hasta el punto que Taiwán creo que es el segundo mayor inversor extranjero en China continental. Pero esta posición de Estados Unidos no es inmiscuirse en la fundación. No estoy en condiciones de evaluar porque no sé los motivos por los cuales ellos expresan esa preocupación. No estoy en condiciones de evaluar porque no sé los motivos por el gobierno dominicano.